Ahora sí empezó el 2021 con toda y aunque hay todavía muchas incertidumbres a nivel mundial por esta pandemia Sí, hay muchas certidumbres con respecto a las lecturas que habrá en el estante literario Habrá libros geniales en clubes de lectura, en libros que tendré que leer por mi maestría Libros sorpresas y en un super proyecto que hay en el estante literario este año Así que no leemos más vuelta y empecemos este video con algunos de los libros que leeré en febrero ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del estante literario, el canal de la buena lectura Y este febrero sí que va a haber buenas lecturas en este canal Vamos a empezar hablando por las lecturas de mis clubes de lectura Con uno muy especial, el del CLE Y es Las Malas de Camila Sosa Villada Que tengo un montón de ejemplares por acá todavía empaquetados Porque son los que les voy a mandar a los miembros de mi club de lectura Después un poquito les hablo de eso para que se enteren Pero por el momento les cuento porque leeremos este libro La primera razón es que Las Malas de Camila Sosa Villada Ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la FI Guadalajara del año pasado La segunda razón es que lo han calificado miles de lectores en Amazon y en Goodreads En más de 4.5 Y eso es algo que yo veo muy poco en esas reseñas Y, como no, la razón más especial o más emocionante es que en el club de lectura estante Probablemente tengamos a Camila Sosa Villada, la autora, hablando con nosotros en privado Sobre su libro, sus experiencias y su vida Según el jurado del premio Sor Juana Inés de la Cruz Las Malas es una obra sobresaliente cargada de lirismo, rabia y redención Las Malas cuenta la historia de Camila Sosa, quien entra al mundo travesti Y allá se encuentra que es su lugar, pero es un lugar lleno de peligros y complejidades Según la portada del libro, publicada por Tuskets Vean, qué montón de libros tengo acá abajo En este y les voy a leer la contraportada Dice sobre el libro que en su ADN convergen las dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad La furia travesti y la fiesta de ser travesti En su voz literaria convergen Margarit Duras, Fieswawa Shimborska y Carson McCullers O sea que lo que se viene es bueno y muy interesante Si ustedes quieren saber cómo entran a mi club de lectura, al club de lectura estante Y cómo pueden comprar los libros que yo les mando con otras sorpresitas Les voy a dejar el link de inscripción a este club de las malas Ya quedan muy, muy, muy poquitos cupos Córranle, pero ya quedan menos de cinco Así que de todas maneras les voy a dejar ahí el link a mi lista de correo Donde pueden inscribirse, reciben información del estante, descuentos Y además se enteran antes que todo y aseguran su plaza a los próximos clubes de lectura Que por ejemplo en marzo tendremos a nada más y nada menos que a Gabriel García Márquez Con su libro El amor en los tiempos del coleo Avancemos entonces con la lectura del otro club de lectura mío Esta vez las lecturas conjuntas del estante que se hacen por Instagram El CLE es pago y es privado Estos son gratis y se pueden unir cuando quieran Y el libro elegido para leer en las lecturas conjuntas del estante es La muerte de Ivan Illich de Lev Tolstoy Si ustedes han estado en el canal por mucho tiempo saben que a mí me encanta Tolstoy Este libro hace mucho tiempo lo quería leer Muy interesante que tengo además en una versión hermosa de nórdica Que si quieren comprar también la pueden comprar en la tienda del estante literario Con un buen descuento Así que vayan a ver el link, lo consiguen Y mientras tanto yo les cuento de qué trata este libro acá en la corta portada Aunque ya lo empecé a leer y voy como en el capítulo 3 Está muy bueno, acá tengo el separador Con una bella ilustración Ivan Illich es un funcionario de la administración zarista Cuya principal aspiración, como la de sus colegas Es escalar peldaños en su carrera para mantener su bienestar Y así seguir formando parte del mundo burgués en el que ha vivido siempre Casada por conveniencia, al poco tiempo descubre el hastío que le produce la familia Y centra su vida en el trabajo Una monótona existencia que cambia repentinamente Con la llegada de un importante personaje a su vida Qué linda edición, ilustradita, que me regaló mi novia Así que si se quieren unir a esta buena lectura Vayan directo a mi Instagram Que ya empezamos a leerla, ya avanzamos Habrá dos en vivo para discutir sobre ella Y otras cositas que les voy a ir compartiendo en mi progreso de lectura No se despeguen, síganme en Instagram y en el canal Y en otras redes, si no me siguen El siguiente libro que leeré en febrero Es en realidad una re-lectura Una re-re-lectura Porque esta será como la tercera vez que lo leo Y se trata de Corazón Tan Blanco de Javier Marías Yo ya he hablado en un par de videos sobre este libro Pero nunca le he hecho una reseña precisa, completa Porque es que este es el libro objeto de estudio en mi maestría en literatura Así que lo he tenido que mirar por muchos lados Lo he tenido que revisar de muchas formas No le he hecho video reseña porque tanta información No sé por dónde empezar Espero poder hacerles una reseña general este mes Y por eso es que lo menciono en este video Porque voy a... ya lo estoy volviendo a releer Y espero que este mes haya reseña Así que bueno, muy buen libro Que narra la historia de un traductor e intérprete Y un secreto familiar oscuro Que lo llevará a explorar los poderes del lenguaje Del decir y del callar Es una novela muy, muy buena Muy interesante Llena de misterio Llena además de referentes literarios Está muy basada en Macbeth de Shakespeare Tiene una relación hipertextual muy, muy estrecha Y además tiene este estilo errático Característico de la prosa de Marías Siempre muy digresiva Obsesiva Son características que aparentemente Parecen negativas Pero en realidad son muy buenas Porque este libro se lo va llevando a uno Y lo va envolviendo Lo va llevando por otros caminos Muy diverso Muy bueno Y las siguientes dos lecturas Son en realidad dos cuentos de Gabriel García Márquez Uno de los cuales está en este libro que tengo Y los otros en otros libros Porque son los cuentos elegidos para la batalla de cuentos GAO Del estante literario en 2021 Pero como así, que es esto de la batalla de cuentos GAO Ya hablé de eso En el video anterior les voy a decir un poquitico acá de que trata Básicamente voy a poner a competir aleatoriamente Todos los 41 cuentos que escribió Gabriel García Márquez en toda su vida Para saber cuál es el mejor cuento O al menos cuál es mi favorito Y también el de ustedes Vean ese video si se quieren enterar Por el momento les digo que los dos cuentos que voy a leer en febrero Son La siesta del martes Y el abogado más hermoso del mundo Así que bueno Vean ese video Enterense Y acompáñenme en esta lectura de cuentos de GAO Que además, como les dije Va a continuar en marzo Con El amor a los tiempos del colera En el CLE Recuerden Link en la descripción A la lista de correo Para enviarles información Y se suscriban Porque va a estar muy bueno ese club Y ya me voy a mover a otra lectura Que de hecho ya empecé Voy por la mitad Me ha dejado algunas impresiones favorables Otras no tanto Creo que esperaba un poquito más Una lectura muy diferente En todo caso Y se trata de Crea y divaga Vida y reflexiones De Jeff Bezos A.K.A. Elf Creador Y CEO De Amazon ¿Por qué estoy leyendo este libro? Pues básicamente porque Ni Tolstoy Ni Javier Marías Ni Gabriel García Márquez Me van a enseñar A crear un proyecto Tan grande Como el estante literario Como lo que dieron yo Así que me estaba empezando a educar en empresa Y en forma De manejar bien equipos De crear proyectos gigantes Y esta es una de esas lecturas Que me ha dejado Como dije Un poco de sensadores Porque la mitad del libro Son las cartas A los inversionistas De Amazon Durante Desde 1997 Hasta el 2019 Y a pesar de que tiene Algunas ideas Muy interesantes Que están en la cultura De Amazon La mayoría De cosas que hay Pueden ser repetitivas Y además hay un montón De cifras Y cosas que a uno En realidad No le interesan Porque nunca Invertió en Amazon Que habría sido En mí Si hubiese invertido en Amazon Hace 20 años Pero bueno Es también un buen documento histórico Quizás Como para ver Los avances de Amazon Es muy bacano ver La parte donde habla Del Kindle Y además Lo que más me ha gustado Del libro Es que me ha dejado O me ha reforzado Una lección de vida Muy importante Que yo Aprendí En mi último trabajo En mi trabajo anterior Yo estuve Siete años Trabajando en una compañía De apuestas deportivas El trabajo En esa compañía Me dejó Una enseñanza Que practico Todos los días En mi vida Y que me ha cambiado Totalmente La percepción De mis días Y de mi vida Y también está En este libro Muy interesante Así que De eso les voy a hablar después Cuando les comente Un poco más Sobre este libro Así que bueno Estén conectados Para que se enteren De cuál es este Súper secreto De vida Que aprendí Apostando Trabajando en una compañía De apuestas Y leyendo este libro De Jeff Bezos Bueno lectores Estas son las lecturas Que haré en febrero En el estante literario Cuéntenme ustedes Cuál han hecho ya Cuál les gusta más O cuáles Quieren hacer Y unirse conmigo En el club estante En las lecturas conjuntas O en general En el contenido Del estante literario Les voy a dar aquí Otro video Que hice hace poco Sobre otros libros Que leeré En el resto del año Y acá les dejo El botón de suscripción Para que se suscriban Si aún no lo están Y sigamos hablando De la buena lectura En esta Y otras redes sociales Del estante literario Nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau